En el centro del escenario, nervios, mueve las patitas como si fuera un boxeador. Ahora hay que pelar, hay que dejar los nervios de lado y hay que cantar. Esta ausencia de David Bisbal. ¿Estamos? ¿Sabés cómo estamos? Disfrutalo, eh. A full, claro que sí. ¿Sabés cómo estamos? La eriza al jurado. Canta Lucas Oviedo, canta El País. Música. ¡Dale! Despertar en el frío abismo de tu ausencia, el rodar por las horas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra, me desangra el alma, me desangra el alma. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi brazo. La nuda de dudas y sombras me clava a tu amor. Fue tan fácil decir que la diosa naría, las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita, que se acaba la vida, porque no volverás y me desangra tu paladidad. Y tu recuerdo hacer temblar en mi corazón. ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios, amor, sin ti yo muero, esta ausencia de hielo, de piel y silencio, que corta las horas sin quedar. Esta ausencia infinita de noches y días, no tiene final. Fue tan fácil decir que la diosa naría, las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita, que se acaba la vida, porque no volverás. ¡Una ovación! ¡Una ovación! ¡Se para, Valeria! ¡Lucas, Lucas le grita a Valeria y aplaude el jurado! ¡La sonrisa de Patrícia que se le sale de la cara, las lágrimas de Lucas Oviedo! ¡Por él, por 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 él. ¡Lucas, Lucas! Profeta en su tierra, mi sueño, cantar en mi plaza. ¡Vamos, señor! Toda artista de nuestra ciudad, el sueño de toda artista es cantar en Plaza Moreno y iluminado por la Catedral. Le quiero agradecer a Jessy, la persona que le devolvió la sonrisa a mi vida. Gracias, bro. Ahí está la hija. Mi gorda, mi gorda es una más. Ahí está llorando ella. Bueno, feliz. Mirá cómo llora la nena. La rompió, papá. Ay, mi amor. Mi china, mirá. Es hermoso. Ay, mi amor. Debe haber vibrado toda la tuya. Feliz, feliz, feliz. Feliz. Mi amor. Feliz. Debe haber vibrado tus nervios, tu ansiedad, todo. Qué linda. Me encanta. Me encanta cuando las nenes venían a ver a los papás cantar. Sí, vale. Otra, 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 otra. Cuando uno es artista, cómo se le nota. Es verdad. Vos sos peluquero de casualidad. Sí, pero me estoy en el otro laburo. Es verdad. Te sale la pasión, te sale por los poros. Respirás arte. Sos un cantante fantástico. Le pusiste onda, pasión, entrega. Tenés una afinación bárbara, una voz caudal. Es un tema dificilísimo que modula en la mitad. Técnicamente sos bárbaro. Lucas, por favor, te pido cantar otra vez. ¡Ah! El profeta en su tierra. El peluquero platense. Lucas Oviedo. Lucas, 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 Lucas. ¿Un bocolazo? ¿Un bocolazo? Bueno, en honor a mis raíces folclóricas, porque yo soy tanguero y folclorista. Algo más o menos. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. No me resigno a olvidarte, aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí. Solo me habita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti. Amor. 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 El perrito. El perrito. Lucas Oviedo. De la plata para toda Latinoamérica. Se mete de cabeza en la final. ¡Adiós!